Recuerda que si te quieres ahorrar unos dinerillos tanto en juegos como en tarjetas prepago, no dudes en visitar Instangaming con el enlace que encontrarás en la descripción. Descuentazos para lanzamientos, para todo lo que quieras, así que ya sabes, y además de paso, ayudas a este canal. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí para traer información bastante jugosona, porque por un lado vamos a hablar de Phantom Liberty, la expansión para Cyberpunk 2077 que llegará el próximo 26 de septiembre, como también de las mejoras que va a incorporar al juego base. Y es que aquí tenemos que separar dos conceptos, la expansión y todo lo que va a llegar también a Cyberpunk 2077, repito, juego base. Y tenemos una serie de mejoras que si se cumplen fuera del papel, ya os digo que puede quedar un juego tremendo, ya que básicamente solucionaría uno de sus mayores problemas y es la sensación de estar ante un mundo abierto donde básicamente, actualmente al menos, podemos hacer, vamos a decir que poca cosa. Pero ya os digo, la cosa viene calentita. Vamos a empezar por el principio, vamos a repasar todos los puntos que conocemos por ahora y lo primero de todo, como ya hemos dicho, Phantom Liberty llegará el 26 de septiembre. Tendremos una nueva zona, hablamos de ese nuevo distrito, Dogtown, el cual fue abandonado tras la última guerra corporativa. Y digamos que un coronel llamado Card Hansen tomó el papel gobernante, se quedó ahí, ya que habían abandonado ese distrito y lo convirtió un poco en su imperio, siendo casi casi un tirano, un señor de la guerra. Y obviamente, pues las calles y la convivencia en esa zona no es que sean la panacea. Tenemos bandas, tenemos muertes, robos y bueno, un poquito de, vamos a decir, anarquía a nivel general. En este caso, nosotros, ya que interpretaremos a V, también acompañados de nuestro querido Johnny Silverhand, tendremos una misión, ya que pasaremos a trabajar para el actual gobierno con el pretexto de rescatar al presidente de los nuevos Estados Unidos, ya que su avión se ha estrellado en ese distrito y no tocará el papel para rescatarlo. Y digamos que la recompensa que nos dan es bastante suculenta, pero no puedo hablar de ello porque sería hacer un poco de spoiler del juego original. Esta misión tendrá lugar, digamos, a mitad de lo que sería el juego base, Cyberpunk 2077, no es que sea un contenido endgame, ¿de acuerdo? Por lo que, como digo, el empezar una nueva partidita va a ser cuanto menos interesante. Obviamente, aparte del aspecto narrativo, vamos a tener nuevos personajes, ya hemos visto a ese espía interpretado por Idris Elba, vamos a tener nuevos implantes y un montoncito de cosas, ¿no? Armas, etcétera, lo que se puede esperar de una expansión. Pero, lo que acompaña a esta expansión y afecta al juego base, yo creo que es la guindita del pastel. Y empezamos hablando de un nuevo sistema de progresión donde el árbol de habilidades ha sido completamente rediseñado. A grandes rasgos, y según he estado leyendo, este rediseño consiste en que ahora, el tema de obtener nuevas habilidades, se va a centrar en eso y no en el factor porcentual de de bloquea esto para hacer tanto por ciento más de daño, sino que todo va a ser desbloquear nuevas habilidades para que el jugador pueda crearse la build que él prefiera a la hora de acercarse, bueno, tanto al combate, al diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, la verdad que me gusta mucho, creo que realmente le va a sentar muy bien y, obviamente, es un cambio que, como digo, pues va a ayudar a personalizar un poco nuestra forma de jugar, ¿no? Seguimos también hablando del sistema de reliquias. Aquí no sabemos si estamos ante un añadido que únicamente se quedará en la expansión o se aplicará al juego base, ya que estas reliquias, digamos, que nos permitirán añadir nuevas habilidades a el cyberware que tenemos instalado en nuestro cuerpo. Nos permitirá como desbloquear el máximo potencial de las diferentes, entre comillas, piezas de cyberware que tenemos dentro, ¿no? Y esto pinta también muy bien. Pero, ojito, porque se añade uno de los núcleos que nunca llegamos a entender por qué no estaba añadido en el juego principal. ¿Y a qué me refiero? La ciberpsicosis. Efectivamente, va a haber ciberpsicosis. No sabemos cómo se implanta, ¿de acuerdo? No sabemos cómo va a tener, va a ser su presencia para el jugador, pero me puedo hacer una idea. Y aquí ya voy a entrar un poco en un terreno especulativo personal. Ya que, como bien sabéis, cuando hablamos un poquito del tema de implantes de cyberware, etcétera, es un poco un rollo shooter-looter, ¿no? Hay implantes que son de una categoría, otros de otra, y me da la sensación de que tendremos algún tipo de barrita la cual, cuando la, digamos, la sobresaturemos de implantes, estaremos en ese terreno de la ciberpsicosis. Lo que sí que se ha dicho es que si nosotros alcanzamos la ciberpsicosis durante X tiempo, no sabemos cuánto tiempo, de manera momentánea, nos convertiremos en máquinas de matar que arrasaremos con todo ser vivo que esté a nuestro alrededor, ¿no? Y, obviamente, pues será bastante jodidillo. Pero, ostras, me alegra un montón de que esto simplemente y que el jugador lo pueda experimentar, porque es que la ciberpsicosis es uno de los núcleos narrativos del juego. Ya sabéis que en el juego base tenemos esa misión de perseguir ciberpsicópatas, incluso en el anime de Edgerunners, la ciberpsicosis juega un papel súper importante en la parte narrativa, ¿no? Y el que esto no estuviese implementado en el juego base y que pudiese afectar a V, ya os digo que era un fallo importante y, afortunadamente, pues se viene a corregir con todas estas mejoras. Otra cosita muy golosa, combate en vehículos, gente. Efectivamente, vamos a poder tener combate en vehículos, incluso si vamos en moto, vamos a poder usar armas a melee como el tema de las espadas. Y, además, también habrá persecuciones aleatorias, donde, digamos que esto va a afectar mucho a la percepción de la ciudad. Va a haber guerra de bandas, ¿vale? Esto es importante porque en el juego base las bandas no existen, son monigotes que están parados viendo el día pasar, no tiene ningún sentido, pero aquí ya vamos a tener esa guerra de bandas materializada en forma de eventos, de manera aleatoria, donde vamos a ver persecuciones entre ellos, tiroteos, por medio de la ciudad, por todos sitios, y eso es que, repito, es lo que le faltaba al juego. O sea, teníamos que ver la interacción entre las bandas, que era completamente inexistente y era una pena. Fue para mí, como sabéis, una de mis grandes críticas a este juego, ¿no? Con lo importantes que son las bandas, la personalidad, el tema visual que tienen, ¿no? Cuando hablamos de esos que son todo... que se han metido implantes a rabiar y tal, y que luego no tenga ninguna presencia en el juego, más allá de alguna misión principal, pues bueno, era una pena. Aquí parece que la cosa ya cambia por completo. Pero el tema de la guerra de facciones, gente, se implementa. Y además, también habrá como una serie de misiones que vendrán a completar un poco las cosas que podemos hacer en la ciudad. Y se ha hablado de una de ellas de manera específica, la cual me encanta, y está relacionada con un personaje que conocemos, que es Mama Wells. No voy a decir quién es este personaje para evitar spoilers, pero, bueno, es un personaje del juego, y este va a tener un negocio donde nuestro papel será el de robar coches a lo largo y ancho de Night City. Pero esto de robar coches no se queda en una manera, digamos, simple, ¿no? Habrá misiones donde tendremos que robar un coche y para ello tendremos que seguir al dueño, tendremos que hackearle, luego cogerle el coche, el coche podrá llegar en mal estado o en buen estado, habrá misiones que nos pidieran una cosa u otra, o sea, tenemos aquí un concepto muy pero que muy interesante que va a dar vida a lo que sería la interacción con la ciudad. Y además, el tema de comprar coches por nuestra parte también cambia de forma radical, ya que originalmente, ya sabéis cómo era, te llamaba un fixer y decía, oye, tengo un coche a la venta, no sé qué, eso ya se va, ¿de acuerdo? Desaparece y será Mama Wells, a la que le damos los coches robados, la que también nos los venda. Tendremos una gran variedad de coches, mucho más grande de la que encontrábamos en el juego principal, pero atención porque algunos de estos coches vendrán equipados con armas. Y esto, obviamente, este detalle nos indica que las persecuciones y el combate en vehículos van a tener una muy grata presencia dentro de esta nueva versión de Cyberpunk 2077, cosa que indudablemente se echaba de menos. Por supuesto, también tenemos que hablar un poquito de lo que sería el tema de la IA aliada, ¿de acuerdo? O sea, la IA aliada, perdón, la IA en general, tanto IA enemiga como IA aliada han sido rehechos por completo. Vamos a tener enemigos mucho más eficientes a la hora de enfrentarse a nosotros. También va a haber más variedad de enemigos, ya que han, digamos, metido como más tiers de enemigos que se van a identificar también en el apartado visual, representando un poco el tema de las diferentes facciones. Esto me gusta mucho. Y, por supuesto, la policía, ¿vale? La policía, el sistema de policía, que era un desastre, se rediseña por completo. No se ha especificado exactamente cómo va a ser ahora, pero parece que va a estar muy, digamos, centrado en que si cometemos crímenes en una zona de la ciudad, digamos, de alta cuna, con gente de pasta, como que la policía vendrá más rápido, tendremos unos diferentes tiers más definidos, dependiendo de qué delitos hagamos. Y, por supuesto, al llegar a lo que sería el tier máximo, tendremos la aparición de MaxTag, que son las fuerzas especiales, y que ya veremos cómo viene. A mí me gustaría mucho que vinieran con el avioncito, que es como se presentan, pero que luego ya sabéis, pues eso desaparece. Pero, bueno, un sistema completamente rediseñado y que me parece muy interesante. También se cambia la curva de dificultad, como digo, la curva de dificultad, vamos a tener enemigos, que es un poco lo que comentaba antes, mucho más variados, pero también muy diferentes en lo que sería el factor de dificultad a la hora de eliminarlos, ¿vale? Esto va a dar más profundidad en cómo afrontar las misiones, etcétera, etcétera. Va a haber como también una serie de misiones infinitas, o sea, cuando queramos estar en la ciudad y hacer cosas, siempre habrá algo que hacer, aunque sean misiones que, en cierto sentido, repitan un poco el concepto, pero van a tener bastantes variantes, incluso va a haber como una especie de loot aéreo de empresa o, digamos, bueno, empresa no, digamos, traficantes que tiran paquetes aéreos y podremos ir ahí, podremos saquearlos, pero también tendremos que defenderlos de las bandas que, por supuesto, van a ir a cogerlos inmediatamente. Movidas de ese paro, ¿no? O sea, misiones como Sin Fin, que siempre van a estar ahí y nos van a dar algo que hacer. Aparte también de nuevos encargos por parte de los Fixers, ¿de acuerdo? Que podríamos decir sería mayor número de misiones secundarias. Y esto sí que me encanta. Luego, además, también tenemos un cambio en la interfaz del juego. No se ha visto todavía lo que va a salir de aquí. Y para terminar, he dejado un detalle que me gusta mucho. Un nuevo final adicional, ¿de acuerdo? Para el juego, no únicamente la expansión, para el juego base. Porque ya sabéis que en Cyberpunk tenemos diferentes finales. Yo me he jugado y me he visto todos los finales ya, porque me gustan mucho. Pero ahora vamos a tener uno nuevo que entiendo estará derivado, puede ser, o no, esto ya no lo sé, pero entiendo que estaría derivado de la expansión. Veremos a ver. Ya os digo, me gusta mucho todo lo que se propone sobre el papel. Y han dicho que todavía hay muchas más cosas, ¿vale? Que esto es una parte de ello. Pero a lo que voy a nivel de resumen, y por supuesto, siempre partiendo de la base de que una cosa es el papel y otra es cuando lo veamos implementado, pero me gusta ver que lo que se está haciendo principalmente es dar vida a la ciudad. ¿De acuerdo? Esas nuevas misiones, el tema de los coches, los combates, las facciones, luchando entre ellas de manera procedimental, de manera aleatoria. Eso tenía que pasar, ¿vale? Eso me gusta mucho. Y luego, aparte, ese rediseño para poder crearte diferentes builds más específicas, alejándote un poco de ese factor cansino de, ¿vas a hacer un porcentaje? No sé qué. Me gusta mucho, ¿vale? Me gusta mucho por ahora. Estoy muy ilusionado con todo esto y esperemos, por favor, que se implemente de manera correcta en el juego. Cuando tengamos más info y se vaya hablando un poquito más de todo esto, por supuesto que haremos más vídeos en el canal, pero aquí está toda la información oficial que he conseguido recopilar de lo que va a ser pues esta próxima actualización que llegará. Así que espero que os haya gustado. Dicho esto, me despido, gente. Un abrazo para todo el mundo. Si os ha gustado este vídeo, apoyadlo con un like. Me he estado un rato largo aquí recopilando cositas y metiéndome por todo el tema de las páginas oficiales y tal. Nada más. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Hasta luego.